Señora maestra, ¿usted qué tiene? Estas son las piernas que no debe tocar, las piernas, los labios, la nariz, los ojos, la frente, los cabellos. El niño va a la escuela porque quiere aprender, el niño va a la escuela porque quiere ser... Me ne va a la escuela, 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 me ne va a la escuela Oh, ciao belleza, ciao, 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 belleza, ciao, 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 no, 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 no piangere, così vuole il destino, questo è il mio cammino, però un giorno tornerò. Ciao belleza, ciao, 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 ciao belleza, ciao, 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 ciao belleza, ciao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!